El 27 de octubre de 1998, alrededor de 200 miembros del Bloque Metro llegaron al casco urbano del municipio de San Carlos y la vereda de La Holanda, donde asesinaron a 13 personas y desaparecieron a otras 15. Los paramilitares instalaron un retén en un puente cercano al pueblo y entre las 3 y 30 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente, retuvieron cerca de mil personas y asesinaron cruelmente a varios líderes sociales y políticos. Algunos de ellos fueron decapitados con motosierras y los cuerpos fueron arrojados a la represa Pun Chiná desde lo alto del puente. Había gritos, gritos y una motosierra, pero yo no vi, yo veía que ellos gritaban y suplicaban y de pronto se quedó solo calladito y yo no volví a escuchar esos gritos ni esa huya. Esta masacre fue coordinada por Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, ex jefe del Bloque Metro. Para la época, este grupo militar tenía constantes enfrentamientos con las estructuras del ELN que delinquían en la región. Como respuesta a estos hechos, al día siguiente el ELN atacó una central hidroeléctrica y unas torres de energía dejando sin luz al municipio. Gracias por ver el video.